Bueno, pues Fede Valverde y Rodrigo Góez se salen con sus respectivas elecciones. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Gemerengue, bienvenido a tu canal madridista. Hoy estamos aquí para analizar cómo se han salido Fede Valverde y Rodrigo Góez. Rodrigo, por su parte, ha marcado un doblete en ese holgadísimo triunfo de Brasil sobre Bolivia. Cinco goles a uno en un partido que ha sido especial también y ha sido histórico para Brasil y especialmente para Neymar, que ha batido el récord ni más ni menos que de Pelé, convirtiéndose así en el máximo goleador de la historia de la canariña. Por su parte, Fede Valverde ha sido uno de los líderes de la selección charrúa, también además teniendo en cuenta la multitud de bajas que presentaba la renovada selección de Marcelo Bielsa, que ha decidido no contar ni con Luis Suárez ni con Edinson Cavani, pero que tiene jugadores lesionados como Rodrigo Bentancur y Ronald Araujo, que son de los jugadores con más peso de la actual selección charrúa. Una selección que ha vencido por tres goles a uno al Chile, con un gol incluido de Federico Valverde, quien además ha portado el brazalete de capital, asumiendo así los galones que merece en la selección uruguaya. Vamos a ver si esto motiva e influye en positivo a estos dos futbolistas de cara a la vuelta con su equipo, que es lo que nos interesa, el Real Madrid. Hasta aquí mi opinión, hasta aquí lo que cuento yo acerca de este parón de selecciones y de estos dos futbolistas internacionales por parte de sus respectivas selecciones de Sudamérica. Ahora lo que quiero es que abajo en los comentarios me dejes lo que opinas, si crees que les habrá ido bien este parón de selecciones o si bien crees que llegarán demasiado fundidos a la vuelta con el Real Madrid. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal si no lo estás. Y ya sabes, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Rengue, en tu canal madridista.